No, el tema del arpegio, o sea, de la digitación de la mano derecha, o sea, yo respeto siempre la misma digitación que es, o sea, lo estoy tocando con anular, o sea, es como lo tenía indicado al estudio y bueno, quisiera saber cómo lo tocas vos. Mirá, eso es un buen punto ese, porque a veces sucede que uno se puede poner un poco fundamentalista con algunas cosas, y realmente no debería ponerse tan fundamentalista con algunas cosas. En este sentido lo digo, si yo, si esto fuese música de Zor, sin duda lo hubiera tocado sin el anular, porque Zor especifica claramente en qué momentos va a usar el anular y da un ejemplo, da un ejemplo escrito de dónde es inevitable el anular, y esto es en los acordes de cuatro sonidos, o más de cuatro sonidos, pero en particular en aquellos en los cuales entre el bajo y el tenor, o sea, cuatro voces entre el bajo y el tenor, tengo una cuerda por medio. Si yo tengo una cuerda en el medio y que no tengo que tocar esa cuerda, me veo obligado a distanciar el pulgar y el índice, por lo cual tengo que tocar con el anular la cuarta voz, sería la primera, la más aguda. Eso en Zor está clarísimo, y en Carcassi también está claro, para lo cual vamos a remitirnos al método y a algunos ejemplos que él da en el método, que nos permiten despejar un poco mejor la duda que vos planteás, que es una duda totalmente legítima porque hay posiciones diferentes en Carcassi y en Zor, por ejemplo. Entonces, nosotros vamos al método ahora, y nos vamos, voy a ir avanzando. Manera de pulsar las cuerdas. De cuatro dedos nos servimos para pulsar las cuerdas de la guitarra, y son el pulgar, el índice, el medio y el anular. Las cuerdas, sexta, quinta y cuarta, las cuerdas, bla, bla, bla. Bueno, y dice, el anular. El anular no pulsa, sino en acordes compuestos, en los acordes y arpegios compuestos de cuatro, cinco y seis notas. Acordes y arpegios compuestos de cuatro, cinco y seis notas. Bueno, por ahora me quedo con esto, con esta afirmación y me voy a la parte práctica, que son los ejemplos de arpegios que él pone acá, en la página 25 del archivo del método en castellano. Entonces acá tenemos arpegios con tres dedos. Pulgar, índice y mayor. Acá, ninguna duda, son arpegios con tres dedos. Y acá pone arpegios con cuatro dedos. Y podemos observar que las notas que componen estos arpegios son Do, Sol, Mi, Mi, Sol, Do. O sea, tenemos la voz de arriba, es diferente, está en distintas cuerdas. Bueno, aquí él elige utilizar el anular. Yo no tengo ninguna duda de que Sor lo hubiera hecho con el dedo medio a esta nota. Ninguna duda. Y entonces tenemos varios ejercicios y ejemplos. Miren este, por ejemplo. O este. Claramente, son texturas muy similares a aquellas que están en el estudio 3 del Opus 60. Muy parecidas. No son exactamente iguales, pero son reparecidas. Por lo tanto, siguiendo la propia lógica de Carcassi, que concibe a estos como arpegios de cuatro sonidos, es que yo considero que esto también es un arpegio de cuatro sonidos. O sea, este pedacito entre la primera nota y el Fa sostenido son cuatro sonidos que funcionan como un arpegio directo, que es lo mismo que uno tiene en este lugar. Y es como una mezcla entre la fórmula 7 y la fórmula 8. Este pedacito es de la fórmula 8, el otro pedacito es de la fórmula 7. Entonces, para mí, está fundamentado esto, hacerlo con el anular. ¿Se puede hacer sin el anular? Sí, se puede. También se puede. Quiero decir, técnicamente se puede. Pero habría justificativo en el método para hacerlo con el anular. Bien. Entonces, hay otros dos temas que tienen que ver con cómo vos presentás tu mano derecha acá. El primero tiene que ver con dónde colocás la mano derecha, que está arriba de la boca, mientras que el límite para la altura del pulgar debería ser el inicio de la boca. O sea, tenés que tener el pulgar donde empieza la boca. ¿Se entiende? Esto no significa tocar en el puente. Digo esto entre comillas. No significa tocar en el puente. Significa tocar con un sonido en general que busca un color más brillante. Y eso implica para los dedos de la mano derecha no tratar de resaltar lo brillante. Hay que aprender a manejar los planos sonoros que se generan en ese lugar. Y en este lugar, digamos, en esta zona en la que hay que tocar, como el instrumento tiene más armónicos agudos, la dicción del instrumento es más clara. O sea, ¿qué quiero decir con la dicción? Quiero decir, con los pequeños cambios de color y de intensidad, se hacen más evidentes tocando en ese lugar. Es como que es más alcahueta la guitarra en ese lugar. Pero ese tema de que sea más alcahueta, al mismo tiempo, es más pasible de que las cosas que uno hace, los buenos efectos expresivos que uno hace, se escuchen con más claridad. Entonces, obviamente tenés que lograr que el anular cante y que no suene latoso. Ese es un trabajo y tenés que tocar con el pulgar apoyado. Vos no estás tocando con el pulgar apoyado. Estás tocando bien con el pulgar, pero no con el pulgar apoyado. O sea, suena el pulgar un poco latoso. A ver dónde está pasando nada esto. Lo vuelvo a poner. O sea, lo que yo escucho en relación con la relación tímbrica que hay entre el bajo y las voces intermedias, es casi todo igual. Entonces, ahí tenemos el problema que describe SOR. El problema de que cuando una música que uno encuentra escrita de una determinada manera, logra que esa música que está escrita de esa manera no se parezca a la escritura, sino que se parezca a la figura que quiere representar. Acá nosotros tenemos en esta pieza, tenemos una voz de bajo que hace la, la, sol, sol, mi, 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 la. Una voz intermedia que hace de relleno armónico y una voz melódica aguda. Díganme ustedes si el estudio no sería desde el punto de vista del retrato, perdón, del rostro que quiero representar, tomando la 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 metáfora de SOR, ¿no? Díganme ustedes si el estudio que está escrito así ¿Qué pasaría si yo lo tocara así? ¿No es lo mismo? ¿O algo muy, muy parecido? Y yo estoy tocando el arpegio al revés, estoy tocando, en lugar de tocar En lugar de tocar de esa manera, toqué así Pero escondí de tal forma el acompañamiento de las voces intermedias que nadie se dio cuenta Ustedes percibieron la misma música Así Y así Todavía exagero más O más O más Ahorita con el otro Se escucha súper bien ¿Perdón? Sí, se escucha muy bien Bueno, yo toqué el bajo, la armonía y la melodía La armonía en términos de qué notas toqué Las toqué siempre igual Lo que varié es la fórmula del arpegio Digámoslo así Sin embargo, el contenido O sea, el rostro que yo quiero retratar Se mantuvo igual Lo que cambió fue un poquitito El fondo de ese rostro Que es lo que yo hice con el arpegio Entonces lo que falta un poco en tu interpretación Es separar esos planos sonoros Que son el del bajo El de las voces intermedias Y la voz de arriba Y para eso es imprescindible Que el pulgar toque apoyado Porque la única manera de diferenciarlo realmente En términos tímbricos Al bajo De las notas que están en el medio Es apoyando el pulgar ¿Se entiende? Facundo Sí ¿Podrías, Gabriel, enfocar tu mano derecha Y mostrarme cuál sería la forma correcta En la posición y apoyando el pulgar? Así lo veo Sí, sí, claro Pero perdón Facundo Primero contesto, Facundo No, no, no Hace eso porque yo te voy a hacer una pregunta De otra cosa Hace eso primero O sea, tiene que ver con esto Pero vamos con esto que es más importante Estoy muy incómodo ¿Se ve bien ahí? Sí, ahí se ve Entonces yo toqué así primero El segundo ejemplo Toqué esto Y si seguís corrobando con esto O así Si yo toco la estila moderna Digamos, ¿qué haría? Suelto el dedo chiquito Y toco todo Todo el bajo suelto O sea, ya ni siquiera me sale Pero sería esto Digamos, la mano más arriba Digamos, más separada de las cuerdas Con menos posibilidad Con menos posibilidad de preparar los dedos Y tocaría más fuerte con el índice y el mayor Que es lo que necesito esconder Justamente para que lo que yo toco No sea un arpegio O no se revele como un arpegio Se revela como dos melodías Con un acompañamiento Sí, Facundo No, es muy interesante esto que estás mencionando Yo este estudio lo estudié Fue uno de los primeros que estudié Cuando estaba estudiando Y ahora que Viéndolo hoy Y las apreciaciones que estás haciendo Se me generan Una duda y una curiosidad La duda es Es el compás cuando vamos a corcheas Al final ¿Sí? Que ahí Claro Según Carcasi Tendríamos que tocar Las notas En la quinta, sexta y cuarta cuerda Con pulgar Y uno hace dos sostenidos Re Y el re Si lo toca en la cuarta Lo tendría que tocar con pulgar O si no, el re Lo tiene que tocar en la tercera Y después tocar el si al aire Y la primera al aire ¿Se entiende? Eso es una duda que me genera O sea, si lo tocase O sea, si eso ya está implícita La digitación Porque en realidad En el estudio Si no me equivoco Dice do cuatro Lo cual sugiere Que estás tocando la cuarta Y Y el que hay que Digamos Como Marcar El que está claramente explícito Con el pulgar Es el primero Que es como un bajo de corchea Que está con la plica hacia abajo Sí, tenés toda la razón De lo que está diciendo Sí Sí Si, uno debería tocar No debería tocarlo con el pulgar Porque Sí Se me pasó eso Realmente es correcta Tu observación Da Da para Da para pensar Yo En principio Uno lo tocaría con el pulgar Yo lo tocaría con el pulgar Porque Siguiendo el método ¿No? Aunque La idea de Carcassi Es Que no necesita decirte Cuál va a tocar Y cuál no con el pulgar Me parece que la idea Tal vez De la primera plica Esa Que está En En el primer En el segundo grupo Dos mil sol Dos mil sol Dos Re Si Mi De esas cuatro corcheas La primera de ellas Tiene la plica para abajo Porque quiere hacer notar Que pertenece a lo anterior Ajá Es mi interpretación ¿No? O sea Porque Si uno se fija En el resto De los estudios No te dice nunca Cuánto tenés que tocar Con el pulgar En pasajes melódicos Porque se entiende Que siempre tenés que tocar Con el pulgar En los pasajes melódicos Sí De hecho Cuando yo lo estudié Yo lo tocaba Do, Re, Si En la cuarta Con pulgar Y el Re Lo tocaba En la tercera Con el dedo uno No Pero eso Eso sí que no es En lo absoluto Así Así lo tocaba yo Cuando lo estudié Pulgar 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 Índice No tenía la digitación esa Pero si vos te fijás En O sea Él nos dice Que tenemos que tocar En las tres primeras cuerdas Ya sabemos ¿No? En las tres primeras cuerdas Con el índice mayor anular Y demás Perdón Sí ¿Eso no es pulgar 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 Índice mayor? ¿O cómo lo toca? Sí Yo creo que sí Porque además Tenemos que ver En este lugar Recordemos que El Carcassi utiliza De manera sistemática Las cuerdas al aire Para los cambios de posición Nosotros acá estamos En la posición octava Hasta el Re El Re Que está en la cuarta cuerda Está también en la posición octava Luego utiliza el cero La cuerda al aire Para cambiar de posición O sea Para volver a la primera posición O sea Que no queda otra Que tocar índice Y mayor acá Lo que pasa es que Lo que uno debería evitar Es la superposición De sonidos acá No es que el Re Siga sonando Cuando suena el Si Y que el Mi Perdón Que el Si siga sonando Cuando suena el Mi Uno tendría que cortar Los sonidos Porque hay que pensar Que esto es una línea de bajo Es una cadencia fingida Perdón Sí Recién cuando estabas tocando Que enfocaste la cámara Que me decías Sobre el dedo Pero el dedo apoyado ¿No? Sobre el dedo gordo De la mano derecha Del pulgar Vos Pulsás la cuerda Y apoyás el dedo Inmediatamente En la cuerda Inferior ¿Eso es lo que hacés? Sí A ver si se ve Recién lo estuve probando Y es una caja ¿Te das cuenta? Es La dirección es siempre Hacia la cuerda de abajo Que es lo que dice el método Yo lo estoy tocando Muy 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 Suelto Muy al aire Digamos Por eso te lo señalé Porque Este detalle Es importante Porque genera Un plano sonoro Diferente O sea El plano del bajo En la música Esto Me parece que es importante Que intentamos La justificación Por la cual Tenemos que tocar El pulgar apoyado Más allá De que es una tradición Que para En el 1800 En la época Del 1836 Época del método De Carcasi Ya habían pasado 300 años Desde la primera vez Que te indicaron Que eso se hace así Que es Bueno 300 no Pero digamos 290 años En el método Fuenyana De 1546 No Un poquito menos 1554 En Orfénica Lira Del libro De Fuenyana De Vihuela Ya dice que el pulgar Se toca de esa manera Y después de ese libro Lo vamos a recorrer A esto Vamos a encontrar Indicaciones de tocar Con el pulgar apoyado En todos los métodos Todos Ahora ¿Por qué es especialmente Importante Hacer esto Y cómo aplica esto En la Para la música Clásica Digamos Del clasicismo Piensen ustedes Vamos a figurarnos Cómo funciona Una orquesta clásica O una orquesta Barroca Que para el caso Es prácticamente Muy parecido Lo que cambia Son la cantidad De instrumentos Y la cantidad De instrumentos De viento En particular Pero las cuerdas En una orquesta clásica Igual que en una orquesta Barroca La línea de bajo Es Los violonchelos Y los contrabajos Que tocan lo mismo En general Cuando hay Un toque De tuti De la orquesta O sea Que tocan todos En la orquesta Los bajos O sea Los violonchelos Y los contrabajos Tocan lo mismo La misma línea Ni siquiera Tienen una línea Diferente De los contrabajos Aparece una línea De lo que se llama Divisi O sea Partes separadas Entre el contrabajo Y el violonchelo Cuando el contrabajo Hace la línea De bajo Y el violonchelo Tiene una línea Melódica Ornamentando El bajo Si hay como Dos bajos Un bajo estructural Que sería el contrabajo Y un bajo ornamental Que sería el violonchelo Pero eso pasa Cuando hay Partes melódicas Importantes Confiadas a los violonchelos O sea Que en realidad Casi toda la orquesta Está acompañando A los violonchelos No es que los violonchelos Están acompañando A los violines Sino que La parte Melódica Importante O textural Importante Que puede ser Con bajo al verti Que es muy rápido Como para hacer Con un contrabajo Se haga Con los violonchelos Pero cuando Cuando la orquesta Acompaña Perdón Cuando los bajos Acompañan Funcionan Unificados Los chelos Y los contrabajos Y si hay fagot Salvo en la música francesa Los fagotes Normalmente también Tocan en la línea de bajo Entonces Doblan Doblan los chelos Justamente Para darle Para darle definición Claro Un uso muy típico Exactamente Y esto Nos revela La importancia Que tiene La línea de bajo Para armar El edificio sonoro De la música tonal Estamos hablando De música Barroca Y clásica El edificio sonoro La potencia sonora Lo lleno Que suene La orquesta Va a depender De que Esa línea de bajo Esté bien reforzada Sea bien Bien gorda Si nosotros pensamos En los coros Por ejemplo Con los coros Pasa lo mismo Cuando tenemos un coro Que tiene buenos bajos El coro suena más afinado Tiene bajos reales Digamos Gente que canta De registro bajo No solamente Barito Nos que cantan En la línea De bajo Gente que canta De registro bajo Con el color Del bajo Hasta la sopra No suena mejor Entonces La técnica De pulgar apoyado Lo que hace Es Emular En nuestro instrumento Ese bajo Gordo Que tiene La línea Compartida Entre Los violoncelos Los Fagotes Y el contrabajo En una orquesta Si vos tocas el bajo Sin apoyar Es como si en una orquesta Sinfónica O una orquesta Barroca Yo que sé Tenés Seis violines Primero Seis violines Segundo Cuatro violas Cuatro violoncelos Y ningún contrabajo O tres violoncelos Cuatro violas Tres violoncelos Y ningún contrabajo Entonces ¿Qué va a pasar? La parte aguda De la orquesta Va a sonar Más desafinada Porque le van a faltar Los armónicos Que genera La parte grave Y todo el edificio Sonoro Va a sonar Más flaco O sea Va a haber Menos sonido Ese es lo que pasa Cuando vos No tocás El bajo Apoyado Este Ahora Es particularmente Difícil De adquirir Porque lo estoy probando Y me resulta Bastante difícil Pero ese es un problema De la escuela moderna De la guitarra La escuela moderna De la guitarra Subestima al pulgar Subestima al pulgar O sea Considera que el pulgar Es un dedo Como cualquier otro Y el pulgar No es un dedo Como cualquier otro Es el mejor De todos los dedos Que tenemos Es el dedo Que es más dúctil Más habilidoso Tiene mayor capacidad De tocar De diversas Maneras Pero eso Claro Tenés que entrenarlo Si no lo entrenás No funciona Carcassi Se toma el trabajo Vuelvo Vuelvo a los orígenes A ver Dónde está esto No Acá Carcassi Se toma el trabajo De dar ¿Qué es lo primero Que es lo primero Que haces con Carcassi Tocar Estos ejercicios melódicos Pero él te dijo Que el dedo ¿Qué te dijo acá? El pulgar De la mano derecha Lee esto Por favor Y ya te va a quedar claro O sea No se olviden Que estos son conceptos Que no son discutibles La persona La persona que se compra El método Y quiere tocar Una música Que le escuchó Tiene que reiterar El contexto En el que aparecen Los métodos Imagínense Que ustedes Son Ustedes no tocan La guitarra Pero conocen algo De música Y les gusta mucho La música Van a una reunión En la cual Escuchan a una persona Que toca la guitarra Divinamente Y toca Algunas de esas canciones Que ustedes Escucharon en la ópera O que escucharon En un salón Acompañadas por un piano Y después de escuchar Esa persona Dicen Ah bueno Pero yo quiero tocar así Quiero tocar esa música Y la quiero tocar así De linda Entonces El tipo que tocaba O la señorita que tocaba O la señora que tocaba Les dice Ah usted quiere tocar así Bueno Yo aprendí con el método Del maestro Carcassi Que es de lo mejor Que hay en este momento Entonces Vos vas Te compras El método del Carcassi Y Le haces caso En cada detalle Ni se te ocurra discutirle O sea Vos aprendiste a tocar la guitarra Tocando con el pulgar apoyado Punto No hay otra manera De tocar el pulgar Que no sea apoyado Porque te lo está diciendo Carcassi Y vos querés tocar Como Carcassi Le enseñó a esa señora O a ese señor Que escuchaste Que te moriste de gusto Entonces No tenés forma De discutir esto El pulgar Se toca apoyado Y entonces ¿Qué haces vos? Agarrás Y el primer ejercicio Que haces Para aprender las notas Vas a tocar Desde la sexta Hasta la cuarta ¿Cómo? Y con el pulgar apoyado Porque es la manera En que Carcassi Te dijo Que hay que tocar el pulgar De ahí en más Cada cosa que hagas Con el pulgar Va a ser con el pulgar apoyado O sea Que no vas a tener Ninguna duda De que el pulgar apoyado Te va a funcionar Es una cuestión Es una cuestión Es una cuestión de entrenamiento ¿Se entiende? O sea No es que es un Sí Es decir Este que vos Que percibís Que es un problema Para vos Tocar Aprender eso Eso te revela A gente como ustedes Que son gente Que tiene una formación ya Y les resulta dificilísimo Tocar esto Revela lo mala Que es la escuela moderna La guitarra Lo deficiente que es Que para hacer una cosa Que está En Digamos En los primeros cuatro meses De estudio Del método de Carcassi Una persona Que ya Tiene una experiencia Larguísima Con el instrumento Le cuesta un huevo hacerlo Es un problema Que ustedes Ahora que entienden esto Tienen Tienen la responsabilidad De transmitirse A sus alumnos Tienen que enseñarles A tocar con el pulgar apoyado Porque durante cuatrocientos años Se tocó así Ahora Abrel ¿En algún contexto No se usa De esa manera? Digo ¿En algún contexto Usted vio Que lo toquen Sin apoyarlo? Jamás Jamás Y esto Lo van a encontrar O sea La única manera De tocar el pulgar Sin apoyar Es cuando Como Carcassi dice Tengo que tocar El pulgar Y al mismo tiempo Una cuerda contigua A la que va con el pulgar Por ejemplo La cuarta y la tercera Supongamos Que quiero tocar El acorde de re mayor En las cuatro primeras cuerdas Y voy a tener que tocar Con el pulgar Y con el índice Y lo quiero tocar Plaqué Bueno Evidentemente Ahí no puedo tocar Con el pulgar apoyado Pero tengo que tocar Emulando el sonido Del pulgar apoyado Buscando que La dirección Del ataque del dedo Vaya hacia adentro Del instrumento Y después esquivar La cuerda abajo ¿Se entiende? Porque es una Una última O sea Cuando ustedes Prueben hacerlo Y se acostumbran a hacerlo Y moldeen La forma de la uña Y porque hay que investigar Sobre esto Y no es que hay Una sola forma De hacerlo Se van a dar cuenta Se van a dar cuenta De que la guitarra Suena mucho más fuerte Sin hacer ningún esfuerzo adicional Sí, perdón Sí, no Una última pregunta Por ella Demasiadas No, por favor Todas las que quieran En serio Cuando me corregí La mano derecha La posición Que yo estaba tocando Muy cerca de la boca Y no tan Cerca del puente Claro, yo tal vez En mi desconocimiento Buscaba tal vez Un sonido más dulce Y me pregunto Si al colocar El pulgar De la mano derecha En el borde Digamos, de la boca O sea Donde debe ir ¿No? Sí ¿Cómo puedo hacer Desde ese lugar Para buscar Un color similar? O sea Que no sea un color Entiendo que tal vez Esta música Está buscando Ese color O la época O el estilo Está buscando Quizás Una cosa más brillante Pero digo Desde ese ángulo Como Tengo que tocar Con más carne Tal vez Para Si quiero Digamos Un color más dulce Sin tener que Ir hacia Hacia la boca ¿Cómo puedo hacer? Bueno Ese es un Es un punto Reinteresante El que estás planteando Porque tiene que ver Con También Una cuestión Que viene De la manera De pensar La guitarra De la escuela De Tárrega Y posteriores En los cuales La manera De generar colores Con la guitarra Centralmente Depende De en qué lugar De la cuerda Toco Más cerca Del puente O más cerca De la tastiera Y esa es una O sea Es una manera Muy reducida De pensar los colores Porque La primer forma De pensar los colores En la guitarra Debería ser Aprender a manejar Las muchas posibilidades Que uno tiene De Atacar la cuerda Con mayor o menor Flexibilidad De la faranje De la punta Digamos De la relación Entre la uña Y la cuerda Entre la uña Y la carne Y la longitud De la uña Y un montón De determinaciones Que están acá De por medio Que tan A ver Que tan Extendidos O Cerrados Tengo los dedos Para atacar Cuanto más cerrados Toco Tengo que tocar Con menos uña Cuanto más extendido Puedo tocar Con un poquito Más de uña Qué tan Perpendiculares O Oblicuos A las cuerdas Toco con los dedos Qué tan Rígido Es la articulación Esta La de la punta Del dedo Hay un montón De elementos Que sirven Para Darle Variedad Al toque A los ataques Que uno tiene Que experimentar Y que no tienen Nada que ver Con ir al puente O ir a las escuelas Que hay que experimentarlos En un solo sitio De la guitarra La velocidad Del ataque La cantidad De peso Que yo dispongo Sobre la cuerda O sea El sonido Herir Digamos El sonido se produce Cuando el dedo Digamos Entre comillas Hiere la cuerda ¿No? Herir La hiere La afecta Esa Herida Que le hace el dedo A la cuerda Depende Y el efecto Sonoro Depende Centralmente De dos factores Uno es la velocidad Con la que El dedo Se aplica A la cuerda Y otro es El peso La combinación De mucha velocidad Y mucho peso Da por resultado Un sonido muy atacado Muy violento La combinación De Poca velocidad Y mucho peso Da por resultado Un sonido Cuya Consonante Del ataque Imagínense Que Cada ataque Tiene una Consonante Una letra Consonante Un ataque Hecho Con mucha Violencia Con el dedo Muy perpendicular A la cuerda Y O sea Muy rápido Y con mucho peso Da una consonante T Un ataque Hecho Con menos Velocidad Pero bastante Peso Va a dar Una letra P Y un ataque Hecho Con Mucho menos Velocidad O sea Permaneciendo Más tiempo Sobre la cuerda Y con El dedo Más flexible Pero pesado Va a dar Un ataque En forma De B Larga B O sea Antes de Correrte De sitio Antes de correr La mano derecha De ningún lugar Tienes que experimentar Estas cosas Este Porque son O sea La verdad De la expresión En la música Anterior A la generación De Tárrega Pasa por Estos lugares Pasa por La posibilidad De generar Distintas Consonantes Y en ese sentido Es tan importante Tocar en el lugar En donde Estamos viendo Hay que tocar Poner la mano derecha En ese lugar En donde está El armónico De octava Que está Entre Digamos Entre la boca Y el puente Es porque Esa zona Es más sensible A estas cosas Entonces Es donde más Se va a notar El buen trabajo Sobre estas variables Se entiende Juan Bautista Perfecto Y sí Tendría que experimentarlo Y empezar a probar Claro O sea Es necesario Que la experiencia De la cuerda De la amistad O el amor O la afinidad Entre la yema O entre la punta Del dedo Y las cuerdas Sea una relación De un conocimiento Muy cercano Si uno toca Con la mano Muy fuera De las cuerdas Y no prepara El toque Nunca va a saber Cómo va a sonar Y termina por tocar Solo con un color Que si tiene mucha uña Va a ser una T Entonces ahí Es donde lo único Que uno puede hacer Es ir Más al puente O más a la boca Pero siempre Vas a obtener La misma consonante Lo cual Para las posibilidades Expresivas Que tiene la guitarra Es una tristeza Es una cosa Muy pobre ¿No? Por lo menos Para el repertorio Anterior Al siglo XX Pero aún en el siglo XX Si uno toca Uno Digamos Investiga La música O la música española O la música impresionista Que hay para la guitarra Que es divina Y no No prepara Todas estas cosas No tiene Este repertorio De colores También Se pierde De algo Digamos Lo que pasa Que muchas veces Los guitarristas modernos Entre comillas Resuelven este dilema Tocando apoyado Pero el apoyado No soluciona esto El apoyado Te da un recurso Para un determinado Tipo de De melodías Y no siempre Se puede tocar apoyado Y hay un montón De cosas Que digamos Que ya ves El repertorio clásico Lo único que toca apoyado Es el pulgar ¿Vos Facundo Tenías otra pregunta? Sí Una pregunta También Que con respecto Al Bueno Primero Todo esto Que estás diciendo Tal cual Clavado Así también De alguna manera Me lo transmití A mi maestro Y me parece Está alucinante Porque es como Una posibilidad Presiva Muy grande Que a veces Se pierde En escuelas Más modernas No Duda Que Que también Cuando yo toqué Este estudio Me acuerdo Que me Me dio un recurso También Mi maestro En aquel momento No sé si estará bien O no Pero me sirvió Bastante bien Que el loco Decía claro Que había que Tratar de evitar En el estudio 3 Que quede rengo Tu cataquita Catacata Tu cataquita Catacata Y que un poco Para evitar Un poquito Eso Más allá De la forma De tocar Y que esté En otro plano Y todo Que no quede Tan cortado Me sugería O me sugirió En aquel momento De que tratara Siempre De primero Tocar el bajo Y después Cambiar la posición Lo cual Me da Un resultado Bastante bueno Pero es algo Que no sé Si lo has Experimentado O no O qué Cuestión O sea En vez de cambiar El bajo Con la posición Es el bajo E ir a la posición Si Queda un poquito Más Como de Continuidad Si uno lo prueba A mí Por lo menos Me resultó Bastante Bien Para tocar El estudio Es una buena Herramienta En algunos casos Se puede En algunos casos Se puede hacer Y sirve muy bien Esto En otros casos Yo temo Que pueda servir Como un argumento Problemático Para que no estudiarse Bien los cambios De posición Ah claro Perdón Tengo que cortar Este zoom Porque se está Terminando Y seguimos En el próximo Si